Ya está, Bucci. Bueno, Nico, el partido que venían a buscar se dio muy luchado. Le dieron mucho espacio al cliente al final. Sí, sí, yo creo que todo el partido nos pudimos encontrar nosotros como equipo. Individualmente tampoco, me incluyo, tuvimos un partido muy errático. Pero bueno, se dieron los tres puntos que era lo que necesitábamos, no es así. Cambio de frente de Ronald y una equivocación. Termina en gol para ellos, ¿no? Cuando el partido estaba tranquilo. Sí, sí, creo que hubo equivocaciones ahí en la de Ronald y en, bueno, Mateo que lo tiró para atrás. Pero bueno, son cositas del fútbol y nos sirve para afianzarnos como equipo y seguir adelante, que faltan todavía tres fechas para clasificarse. Ahora, el trabajo en la semana, ¿qué será? Nada, corregir esto, el estado de ánimo más que nada. Como te decía, se ganó, es muy importante, y el lunes arrancar la semana ganando es diferente. Así que vamos por el próximo partido con los estudiantes a sacar los tres puntos. Toda la suerte para el próximo partido, Nico. Gracias, hermano, como siempre, un placer.